Música Antes de empezar el video quiero empezar con una advertencia valga la redundancia y es que este video está enfocado más que todas las modelos que son independientes puesto que no hay ningún problema con que reciban pagos externos ya que tengo entendido que algunos estudios que por obvias razones no permiten que los modelos tengan pagos de otras plataformas ya sea como Western Union, Paypal entre otros métodos de pago existentes esto pues por normativas de los estudios lo cual pues yo no tengo como por qué decir está bien o está mal porque el negocio de cada persona es manejado por esa persona y yo no soy nada ni nadie como para juzgarlo entonces muy pendientes este video es solamente para modelos independientes o si a lo mejor eres satélite y crees que sea una buena opción de manejar otra fuente de ingreso está todo bien, ¿listo? ahora sí comencemos Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vengo con un video muy bonito y es que hoy vamos a aprender cómo no ser estafadas con Paypal porque muchas veces vendemos algún servicio por Paypal ya sea fotos, ya sea videos, ya sea un show, lo que sea y lo que pasa es que realizamos el show, no solicitamos el dinero y cuando vamos a ir a solicitar después de haber realizado el show nos damos cuenta que, oh sorpresa, el usuario pide el dinero de guay entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de cosas? bueno, es muy sencillo, simplemente tienes que decirle al usuario que te envíe el dinero como amigo y no como producto y listo, eso es todo por hoy en el video espero que les haya gustado se suscriban no, mentira, ya los voy a enseñar los voy a enseñar cómo aparece cuando se los envían como amigo a cómo se los envían como producto pero para eso también hay que tener algo muy importante en cuenta y es que tenemos que aprender a leer las normas de cada plataforma que vayamos a manejar en este caso Paypal tiene algunas normas y es importante que los usuarios no vayan a escribir como que te envía el dinero como producto o como amigo pero pues con una etiqueta que diga para el pack o para las fotos desnudas pues porque obviamente Paypal va a detectar que tú estás haciendo un... que tú estás prestando un servicio sexual virtual y esa es una de las normas que no puedes incumplir en Paypal entonces es muy importante que le digas a él que nada de etiquetas de lo que vayan a hacer porque pues obviamente también van a incumplir normas y otra cosa también es que si te denuncian tu Paypal por estar prestando este tipo de servicios pueden llegar a cerrarte la cuenta de manera permanente o incluso ponerte en un castigo como de alrededor de seis meses donde obviamente pues no vas a poder retirar el dinero que tengas ahí el dinero va a quedar retenido o pues simplemente no vas a poder recibir tampoco ganancias entonces teniendo esto en claro, bien en cuenta vamos a empezar con algo muy importante y es ¿qué necesita el usuario para poder enviarme dinero por Paypal? muy sencillo solamente van a necesitar el correo con el cual tú creaste la cuenta de Paypal si tú creaste la cuenta de Paypal con tu correo principal pues ese es el correo que le vas a proporcionar a él para que te envíe el dinero no necesita ni número de celular ni número de cédula ni tu dirección ni absolutamente nada más o sea, si él te llega a preguntar por otro tipo de información personal está mintiendo bueno ahora, ustedes dirán no, pero Angélica es que si yo digo Paypal en las plataformas me pueden multar o me pueden banear eso es muy cierto te pueden hacer eso entonces lo que tú tienes que hacer es que no vas a escribir Paypal como tal en la página sino que vas a decirlo de manera verbal entonces le vas a decir al usuario le escribes oye, ¿me escuchas? ¿el audio funciona? si él dice sí entonces tú le vas a decir you can pay me by Paypal me puedes pagar por Paypal esto en caso de que digamos los usuarios puedan llegar a ser de Emiratos Árabes o incluso de la India porque en estas zonas por lo general algunas plataformas tienen como tal prohibido ampliar un método de pago para poder cargar tokens en las plataformas entonces a ellos les queda muy difícil hacerles el gasto por las plataformas y pues Paypal es una muy buena herramienta de poder vender tu shows o tu contenido o lo que tú quieras la lista está en cuanto a los usuarios que a lo mejor no pueden cargar dinero en las plataformas por lo anteriormente mencionado pero qué tal si llega un usuario y te dice como oye, quiero comprarte no sé contenido, video o un show pero pues me parece muy costoso cargar con tokens qué tal si te pago más bien por Paypal si esto pasa lo más conveniente es que ustedes les digan que les compren ya sea el Snapchat o alguna red social como Twitter o Instagram en donde ustedes se puedan comunicar de manera externa en la plataforma y así no haya ningún problema en la plataforma de baneo o de multa por estar mencionando tu correo personal o por estar mencionando Paypal o por estar diciendo que te mande dinero por fuera porque eso también puede ser motivo de multa entonces es muy importante que ustedes sepan las normas del juego las normas de las plataformas para que no pasen este tipo de incidentes la manera que yo lo manejo es de la siguiente digamos el usuario me llega me dice oye, quiero pagarte por Paypal yo le digo tu audio está funcionando me dice sí sí, yo manejo Paypal puedes pagarme por Paypal no hay ningún problema vendo estas redes sociales que están ancladas en mi plataforma de modelo webcam como Instagram Twitter Snapchat y pues compras cualquiera de esas hablamos por ese medio te paso entonces mi correo de Paypal acordamos precios acordamos productos ya sea video foto show videollamada lo que tú quieras y pues simplemente me envías el dinero como amigo y no como producto y sin etiqueta de que compraste un servicio sexto bueno listo ya teniendo esto clarísimo ahora sí les voy a mostrar la diferencia entre envío como amigo e envío como producto porque creo que hay una confusión muy grande y ustedes me dicen como oye pero cómo se diferenciar entre cuando me envían como amigo y como producto es muy sencillo ya les voy a mostrar listo entonces estamos desde mi cuenta de Paypal para poder explicarles de mejor manera este es un usuario que a mí me mandó dinero por un show me pagó 37 dólares por dicho show sin embargo lo envió fue como producto pero cómo sé que me envió como producto muy sencillo porque en la parte de acá abajo donde dice el nombre de la fecha y pago recibido aparece este botón que dice agregar información de seguimiento esa información de seguimiento si le damos click acá nos va a decir entonces que tenemos que agregar la información del producto que le hayamos vendido a él pero como nosotros no vendimos ningún producto sino fue un servicio no tangible no tenemos manera de poner un número de seguimiento del producto si está entregado o no si fue enviado o no entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a devolver acá y reembolsarle el dinero y decirle al usuario oye que pena es que me lo enviaste como producto y no como amigo entonces por favor envíamelo como amigo y sin etiquetas de compra de contenido y nada simplemente envíame el pago y listo y ahí si te realizo el show algo que tienen que tener muy importante es lo siguiente algunos países como en los emiratos árabes o incluso en la india tú no puedes enviar dinero como amigo sino solo como producto entonces ahí tienes que ser muy precavida tienes que ser muy precavida y si es un usuario confiable que te haya hecho mucho gasto anteriormente que diga bueno no creo que me vaya a estafar aunque siempre está la posibilidad abierta tú mirarás si quieres aceptarle el dinero así y traspasar el dinero de una vez en equin o si decirle oye que pena no es que si no me lo envías como amigo pues no no voy a poder realizarte el show a pesar de que en tu zona no permitan tal envío pues no la verdad no me siento en confianza para hacerlo porque muchas chicas me dirán como ay Angélica pero es que a mí me lo envían como producto pero yo voy de una vez a Nicky y le doy en retirar dinero de Paypal y pues simplemente retiro mi dinero y ya y así pues él si llega a pedir el reembolso pues bailas perdió esa plata no se va a devolver etc etc están equivocadas a pesar de que algunas veces Paypal pueden llegar a tener ese fallo de que no de que si el usuario pide el reembolso y ya no hay dinero en tu cuenta de Paypal porque ya pediste el dinero no siempre es la misma situación a veces Paypal no tiene estos fallos y si trabaja de manera adecuada y puede decir como bueno la chica pidió su dinero pero este usuario pidió un reembolso de dinero porque no le llegó dicho producto entonces que vamos a hacer sencillo cuando la modelo vuelva a recibir dinero vamos a coger de ese dinero y le vamos a reembolsar el dinero al usuario así que no se arriesguen bueno entonces ténganlo muy presente ahora les voy a mostrar cómo se ve cuando te lo envían como amigo para que sepan diferenciarlo ¿listo? bueno acá está un claro ejemplo de cómo es que te envían el dinero como amigo voy a tapar la información acá pues obviamente esta persona porque no le voy a poner el descubierto dice cuánto te envió pero en ningún momento dice nada de detalles del envío ni absolutamente nada ni enviar rastreo del producto nada solamente dinero recibido cuánto fue que te envió el ID de la transacción información de quién te lo envió total listo eso es todo si aparece lo que les mostré anteriormente que es el botoncito que aparece acá como información de envío bla 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 te lo enviaron como producto y no como amigo en este caso te lo enviaron como amigo porque no aparece ese botón y aparte de eso solamente dice que recibiste el dinero y ya listo si lo quieres reembolsar lo puedes hacer si no está bien pero ahí te lo enviaron bien ahí no hay manera de que ellos pidan reembolso porque pues no está la opción listo ahora que les recomiendo yo pueden anclar una cuenta bancaria a su PayPal no hay ningún problema yo ahorita les muestro en la sección en donde lo pueden hacer pero entre una cuenta bancaria y la aplicación de Neki que les recomiendo yo Neki es más rápido no se demora tanto con un banco es un lapso de 3 a 7 días a que te llegue el dinero con Neki es una transacción inmediata no hay ningún problema obviamente pues varían los costos de acuerdo a la cantidad de dinero que vayan ustedes a traspasar de PayPal a Neki pero se me hace que es más rápido y más seguro sinceramente y también les voy a mostrar ahorita cómo se hace para solicitar el dinero desde Neki a tu PayPal bueno pero primero les voy a mostrar en donde se pone el método de pago ya sea Bancolombia ya sea la vivienda banco o caja social etc etc listo entonces estamos en PayPal nos vamos a la parte de abajo donde dice cuentas bancarias tarjetas etc estas son las que yo tengo asociadas obviamente voy a tapar la información dice asociar tarjeta o cuenta bancaria le dan clic ahí acá pueden asociar entonces la tarjeta de débito de crédito que tengan o asociar una cuenta bancaria si es una cuenta bancaria le van a dar clic acá nombre del banco el código SWIFT lo consiguen en Google buscan código SWIFT de Bancolombia o de Da Vivienda o de Banco Casa Social si es cuenta de ahorro si es cuenta de cheque número de cuenta tipo de identificación del gobierno entonces ahí ustedes ponen si van a poner documento nacional de identidad que es la cédula o si no el pasaporte ponen el número de la cédula o el pasaporte su número de celular la dirección de la residencia en donde ustedes viven y pues acá deja aparecer entonces el nombre del titular de la cuenta asociar a una cuenta tal desde Neki y entonces voy a mostrarles desde mi celular listo entonces ya estamos acá en mi cuenta de Neki estoy pelada marica solo tengo 136 pesos nos vamos a ir a los puntos de abajo los cuatro cuadritos y luego al avión se toca ese Paypal le damos clic ahí esperamos un ratito y obviamente yo no tengo ahorita salvo para recibir entonces voy a dar un ejemplo chiquitico le vamos a dar en recibir plata aceptar voy a poner un ejemplo como de 100 dólares digamos que me enviaron 100 dólares te lo pongo ahí le va a dar la opción de recibir dinero cuál es la causa yo por lo general le pongo invento servicios adicionales técnicos profesionales y pues ahí te va a dar un detalle de cuánto te están pagando el dólar cuánto dinero te va a llegar cuánto te descuentan por la transacción que en ese caso son 18.570 pesos y cuánto sueldo te va a recibir que son 352.630 pesos le hacen sigue aceptar y listo ya tienes el dinero entonces en tu cuenta porque pues yo ahorita no puedo hacer eso pues porque no tengo el dinero solo es un ejemplo bueno listo ya teniendo en cuenta toda esta información que les acabo de dar quiero aclarar algunas cosas porque hay algunas personas que creo que están mal interpretando mi mensaje no es que yo quiera decirles a ustedes que el recibir dinero de Paypal sea una manera como tal esclavizante de excedernos en trabajo entre otras cosas más sino que yo en mi concierne en mi opinión personal siento que es una fuente de ingresos extra que te puede llegar a ayudar con cualquier cosa por ejemplo en mi caso yo cuando no estoy en línea lo que hago es que vendo mi contenido por ejemplo si hay un día que está solo en la sala que no me estoy haciendo casi tokens pues en vez de estarme estresando simplemente me desconecto un momento grabo un video sabrosón me tomo unas fotos lo guardo sigo conectada y para el día que yo no me vaya a conectar simplemente publico en mis redes sociales hey chicos tengo contenido nuevo para más información al DM me pueden pagar por Neki por Banco Colombia por David Plata o por Paypal entonces es una fuente de ingresos extra que yo voy a recibir a mi parecer como yo lo veo no tengo por qué depender solamente de mis páginas de transmisión como modelo cuando puedo abrirme a otros mercados más puedo generar otros ingresos sin estar preocupada que yo no me conecté hoy entonces no me hice ningún dinerito extra pues ahí está la solución solo que algunas veces algunas personas tergiversan la información que yo doy y lo ven como algo malo pero pues realmente lo que yo hago es tratar de informarles a ustedes de la mejor manera obviamente les explico cómo lo hago y si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer ustedes son libres de decir si les sirve lo que les estoy diciendo o si definitivamente no quieren tomar en cuenta esto pero pues igualmente creo que es una buena opción y creo que un dinero extra de vez en cuando no está mal aparte de eso pues también estuve mirando que había personas que estaban diciendo recibir dinero fuera de las plataformas puede llegar a dañar tu score en las plataformas de transmisión puesto que va a dejar el usuario de enviarte tokens en esa plataforma por estar enviándote por Paypal recuerden que Paypal yo lo estoy usando únicamente para casos en donde en algunas zonas no es posible cargar dinero en las plataformas para comprar tokens entonces es una manera de no primero no perder el cliente segundo generar ingresos y tercero fidelizar un usuario o en caso que digamos el usuario definitivamente no le guste cargar tokens sino que prefiere Paypal porque le sale más económico puesto que algunas plataformas pueden llegar a descontar cierto porcentaje de la compra de estos tokens entonces yo no soy nada ni nadie como para decirle al usuario ay no 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 lo siento pero es que no o sea tú tienes sí o sí que cargar no porque es el dinero de él marica antes él me va a hacer el gasto entonces pues para mí pues no hay ningún problema yo no le veo ningún problema a eso igual sigo fidelizando usuarios y igual sigo generando ingresos y pienso que es una buena manera de tener algún ingreso extra porque tú no sabes cuando llegues a necesitar algo de pronto se enfermó se enfermó un familiar o tu perrito o algo y necesites dinero pues puedes vender contenido recibe Paypal por medio de redes sociales te publicitas y listo no hay ningún problema pero pues igualmente el manejo de redes sociales y de ingresos y de la manera en que ustedes trabajen es totalmente personal y propio de cada uno y cada uno sabrá cómo darle uso a este tipo de herramientas y pues nada no siendo más espero que les haya gustado mucho este video muchas gracias por el apoyo les voy a dejar acá las redes sociales y cualquier cosita pues me preguntan y me encuentran en el Instagram como diario cam raya al piso y allá puedo aclarar las dudas que tengan un besito un abrazo y les veo en la próxima